Hola amigos, hoy vamos a hacer algo muy extraño y tal vez si me arrepiento de esto No sé si el disco este, tengo muchos discos aquí, el disco 5 Va a ser algo, ¿vale? Va a ser algo Ahorita, estamos en Facebook, ¿vale? Estamos en Facebook, ¿por qué? ¿Por qué me dirán ustedes? Porque quiero ver si pasa algo, si hay algún error, alguna vaina Mientras ponemos esto Vamos a recorrer la aldea esta y vamos a ir poniendo, bueno, estos discos Esta aldea no tiene aldeanos, ¿ok? La encontré así sin aldeanos La verdad, no sé por qué Pero sí me da un poquito de miedo, pero para que sea un poco más con sazón, ¿no? Entonces vamos a ponerlo, vamos a escucharlo unos segundos y nos vamos moviendo, ¿ok? Vean que el disco no es bonito, el disco es misterioso y da un poquito de miedo, no sé Un poco tíñido, es decir Y al revés, peor, ¿eh? Si no se vieron el video anterior, se los dejo en una tarjeta, o lo pueden buscar en el canal Es que se escucha un hombre caminando y luego que va a abrir algo Lo escucho como un ejército, no sé Uy, no inventes, creí que esa vaina era algo No, tranquilo Bueno, vamos a ir moviéndonos Vamos a ir moviéndonos Uy, amigos, ¿saben qué? Creo que estoy viendo cosas Me di la vuelta y vi como una cosa blanca caminar ahí, no sé Hasta donde no se escuche ¿Hola? ¿En serio no hay ningún aldeano aquí? Esa parte está bonita, esa parte no es mío Vale, vamos a dar aquí vueltecita Uy Uy Ahora me acompaña el sonido, qué guapo Vale No hay nada Vamos a ver hasta dónde llega, ¿eh? Caray, bueno Creo que sí está bien Vale, aquí no, entonces vamos a pasarnos al otro lado Sería de aquí, ¿vale? No ha pasado nada extraño, así que diga yo Nada más cosas mías, ¿ok? Vamos a agarrar un poquito de comida aquí ¿What? ¡Ay, la vi! ¿Hércules? ¿Eso es parte del disco? ¿Eso es parte del disco? ¿No? ¿Hola? Me paré un rato por acá porque puse el disco Pero se escucha ¿What? ¿Qué rollo, hermano? Esa bestia ¡Guate, hermano! ¡Vean esto! ¡Vean ese corral! Es la aldea más buggeada que encontré en mucho tiempo La miércoles Les iba a decir que me paré un ratito aquí A escuchar a ver si pasaba algo A ver si pasaba algo ¿Es la tejera? ¿Es la tijera? ¿Es algo? ¿Por qué aquí hay un agujero? ¿Hay un agujero aquí? Uy, uy, uy Ay, es el disco Creí que era alguien Creí que era alguien Creí que era alguien, creí que eran los pasos de alguien Ese es payaso Pero está la bruja, pero dónde A ver, estamos en Facebook, ¿cómo? ¿Rayos? Eso es lo que no me gusta el disco Vean, eso es lo que no me gusta el disco ¿Hola? 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 Nada Vale Ni vacas hay, vean esas cosas de los árboles Jugueadas ahí en el aire Uy, uy, uy Mira que hay un cofre ¿What? Eh... Sí, ay, no tiene nada ¿Qué rollo? Ay, desapareció ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No inventes ¿Qué rollo? ¿Qué onda? Desaparece el cofre Mira Está abierto, ¿no? Me acerco ¿Hola? ¿Hola? Mira ¿What? ¿Por qué se... Se pone invisible Mira, se pone invisible ¿Y ahora la puedo atravesar? ¿Qué rayos? ¿Cómo la miércoles? ¿Qué onda, bro? Uy, uy, uy Hermano, vamos a poner otro aquí porque ya terminó Uy, amigo Uy, esta versión está muy buggeada, eh ¿Qué rollo? ¿Qué onda? Uy ¿Qué? ¿Hola miércoles? ¿Qué rollo? ¿No va a llover o qué? ¿Va a llover o no va a llover? ¿Qué? ¿Vente? Un poquito de miedillo, eh ¿Va? A ver Ey Hombre Tranquilo con ese disco A ver Si solo habíamos visto que se había buggeado A ver acá Acá no hay nada extraño ¿Y detrás? Detrás pues nada más que se buggeó la aldea esta Con otra aldea extraña Ya se está haciendo de día, señores ¿Qué rollo? Vamos a ver esta casa nada más ¡Ah, la bestia! ¿Vieron eso? Se cerró la puerta La dejé abierta ¿What? Abierta ¿Habrá algo aquí abajo? A ver ¿Habrá algo aquí abajo? ¿Hay algo? No hay nada ¿Es qué rollo? A ver ¡A la bestia! ¿Qué rollo? ¿Qué onda? Ay, no seas payaso No seas payaso No No, 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 no Hola No hay nada aquí abajo Puta, la puerta poseída Vean No hay nada No hay nada ¿Qué rollo? No hay nada ¿Qué onda? Ah, si se cierra otra vez Nos salimos de aquí Pero apresuradamente No seas payaso No seas payaso ¿Qué rollo? ¿Cómo dientro? A ver ¿Hay algún bug? Yo digo que si hay algún bug O sea Que abra las puertas Y las cierre Porque no puede ser posible Vean A ver En los comentarios me dicen Si vieron eso Porque no sé si Si yo lo vi O ya es el cansancio Se abrió y se cerró esta puerta No sé